Muy contento de poder participar nuevamente en un premio al mérito empresarial que destaca precisamente ese empuje, esa resiliencia, ese trabajo que día a día hacen los empresarios. Empresarios, cuando digo empresarios, son de todos los tamaños porque empresarios es desde el micro hasta el grande que generan empleo, que generan además progreso para las regiones y además generan ese ingreso que se convierte en tributos y que esos tributos terminan generando un beneficio social para las comunidades. Entonces, seguir promoviendo esta gran labor que hacen los empresarios día a día, que se levantan pensando siempre en el bienestar de sus empleados, siempre pensando también en cómo contribuir y cómo generar más ciudad, hacer más departamento en el caso nuestro. Y bueno, la Universidad de Simón Bolívar ha cogido esa bandera y ha trabajado y ha destacado año tras año esos empresarios que se destacan en los diferentes ámbitos, en los diferentes sectores y nos parece una labor muy importante que hace el rector José Consuegra, encabezando y liderando esta universidad, precisamente para exaltar esa labor que hace el sector empresarial. Gracias, Adrián.